Las mujeres se sienten atraídas últimamente por los hombres con cabello largo, pero principalmente por los hombres que utilizan los peinados que te voy a dar a continuación. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y este es el primer peinado que te tienes que hacer si es que tú quieres enamorar a una mujer. La media cola. Sin duda alguna es el peinado que las mujeres encuentran muy sexy en los hombres. Porque es un peinado relajado, moderno, pero sin duda alguna no pierde lo clásico. Tiene todo aquello que las mujeres buscan en un hombre y que al momento en que estás utilizando este peinado lo proyectas. Es fácil de hacer y muy cómodo de llevar. Porque consiste en llevar la parte media superior del cabello en una media cola, en una coleta y la parte de abajo queda suelta. Pruébalo y lleva un buen outfit al momento que estés utilizando este peinado y vas a ver cómo las mujeres te van a halagar muchísimo por estar utilizando este peinado y te van a llover. El segundo peinado es el corto de los lados y largo de arriba. Por este peinado se sienten las mujeres principalmente atraídas por la imagen que proyecta el hombre. Rebelde, arriesgado. Porque sin duda alguna dentro de los cortes y peinados de cabello largo este es un look muy arriesgado. Porque todo depende para que se le vea bien a un hombre este peinado. Debe ser un tipo de forma de su cabeza, un tipo de cabello también para poder lucirlo perfectamente. Pero sin duda alguna da una apariencia de hombre fuerte y rebelde a todo aquel que se atreva a llevar. El tercer peinado es la melena media y este es uno de mis peinados favoritos y no porque yo lo haya llevado en el pasado y se me haya visto increíble. Pero también me gusta porque va muy bien con la mayoría de los rostros. Y casi todo tipo de cabello también lo puede utilizar desde lacio hasta rizado y se le ve muy bien e increíble. A las mujeres les gusta mucho la imagen que se proyecta de un hombre que llama la atención y que hace voltear a cualquier persona en el momento que entra en el lugar donde están. Por eso es que las mujeres se sienten tan atraídas por este tipo de hombres con estas melenas porque saben que en el momento que entren van a ser vistas con este hombre o el hombre que lo traiga van a voltearlo a ver. Por ser una melena tan distintiva. Si existe un peinado de cabello largo que a muchas, si no es que a casi todas las mujeres les gusta, en un hombre es el peinado de largo natural. Ese hombre que tiene el cabello a la altura del pecho prácticamente y que se despeina cuando el viento le da de forma natural. También ese largo en el cabello que hace voltear a cualquier hombre cuando lo ve. Y es aún más sexy para las mujeres cuando el hombre que lleva el cabello así de largo también lo acompaña de una barba. Así que si te estás dejando crecer el cabello y tu idea es tenerlo hasta el pecho más o menos, lo mejor que te recomiendo es que también te dejes crecer la barba. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido esta lista de peinados que podrías estar utilizando por si te estás dejando crecer el cabello, por si ya lo tienes largo, por si no sabes cómo darle un estilo, un look a tu nuevo cabello largo. Entonces ya tienes una lista de diferentes peinados que puedes hacerle y lo mejor de todo que son peinados muy halagados por las mujeres que a ellas les encanta que los utilicemos. Coméntame acá abajo cuál le fue tu peinado favorito, cuál es el peinado que más te ha gustado de esta lista y cuál es el peinado que podrías estar utilizando ya que tengas tu cabello largo o que estás utilizando ahora. Yo sin duda alguna ya utilicé la media melena, pero ahora vamos por la parte corta de los lados y la parte larga de arriba. Así que estoy dejando crecer mi cabello pues bastante de acá arriba. Ahí vamos, vamos despacio, vamos lento, pero la verdad aunque ustedes piensen que no llevo el cabello largo, está largo la verdad. Ya sabes muchachón que si utilizas alguno de estos peinados, utiliza el hashtag peinadomuchachón en Instagram, peinadomuchachón en Instagram y así yo podré encontrar más rápido tus fotografías, etiquétame a mí también para poder yo verlas en el momento que les estás subiendo, darles like, comentarte y reaccionar en uno de mis próximos videos a los peinados de mis muchachones. Así que recuerda en Instagram etiquetarme y utilizar el hashtag peinadomuchachón. También hablando de Instagram, no olvides seguirme porque ahí es donde estoy en constante contacto contigo, en mis fotografías, en mis historias y en todo, todo lo que yo esté haciendo y más consejos para brindarte en estilos peinados o cómo cuidar tu cabello largo. Así que sígueme en este momento y si quieres más contenido, más videos como estos, pues suscríbete en este momento para que no te pierdas ninguno de ellos y activa la campanita para que así más seamos en esta familia de muchachones. Recuerda de like para yo saber que te gustan los videos de peinados, de cabello largo y traerte más recomendaciones, más estilos, diferentes variantes para cada tipo de cabello, lacio, rizado, ondulado, crespo, rebelde, todo, todos esos peinados. Así que suscríbete, dale like en este momento y no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar preparando. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Dulak!